Ahoja.info Gaur, berriro ere, ozen hoiukatuko dugu. Gora auta defentsa feminista! Gora! Konzentrenen aurkako erasauek, aiek kudeatuko dituzte. Vamos de negro, conocemos la calle y sabemos que esta concentra provoca escozor. ¡Gora borroca, feminista! ¡Geminista! ¡Gora borroca, feminista! ¡Auto defentsa feminista! ¡Auto defentsa feminista! Respondemos todas. ¡Muerte a la antigua y nueva normalidad! ¡Auto defentsa feminista! ¡Auto defentsa feminista! ¡Auto defentsa feminista! ¡Elisla Sútara! ¡Juego a las fronteras! ¡Estatua Sútara! ¡Juego a la ley de extranjería! ¡Capitalismo Sútara! ¡Juego al código penal, al sistema judicial y las prisiones! ¡Auto defentsa feminista! ¡Auto defentsa feminista! ¡Heteropatriarcatuar Sútara! ¡Juego a la ley de extranjería! ¡Juego a la ley de extranjería! ¡Juego a la ley de extranjería! ¡Patriarcatuar Sútara! ¡Juego a la ley de extranjería! ¡Auto defentsa feminista! ¡Juego a la ley de extranjería! ¡azujeña slap Deixa frais aucun SOLO! Gracias.